Ok, bueno, los canales iónicos mencionabas, canales iónicos ya lo pusimos, plegado de proteínas, ¿qué más decías? Bases moleculares de reconocimiento también. Bases moleculares de reconocimiento, aquí está. Bien. ¿Dónde encontraste esa información? Lo apunté en la página. Lección número dos. Siempre que se hace una investigación, en este caso fue una investigación documental, ¿lo que hicieron ustedes? En mis tiempos, ya siendo como mi abuelita, la investigación documental se remitía a libros y revistas. Yo, íbamos a la biblioteca y a la hemeroteca. Y a veces aquí no encontramos nada. La biblioteca empezaba. Entonces tenemos que tomar algún tipo de transporte para viajar a Ciudad Universitaria, o a Zacatec, o al Centro Médico, a las bibliotecas para buscar información. Hoy en día, se van a la nube. No, no anden en las nubes, no. Se van a la nube. Bien. No importa cuál sea la fuente de información, uno siempre debe anotar la referencia. En el sitio web, hay precisamente, hasta abajo, creo, por ahí, una indicación de cómo citar las referencias en los diferentes tipos de fuentes de los cuales se toma. En este caso, si fue en la red o un sitio web, tiene una dirección URL que empieza típicamente con HTTP, que es el código para mencionar que se trata de un hipertexto. No, perdón, sí, se pide dos puntos, diagonal, diagonal, bla, 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 ¿sí? Termina a veces con HTML, entonces efectivamente es un hipertexto. A veces las búsquedas se hacen en, ya es poco, pero hay en la internet, que es una red de redes, una de las cuales es precisamente el World Wide Web, es una de varias redes que hay en el internet. Internet no es el web, el web es parte de internet. En la web, típicamente uno encuentra archivos de hipertexto, de protocolo de hipertexto. Que son textos que conectan con otros textos, realmente es eso. Pueden tener insertados otro tipo de archivos dentro de ese mismo archivo de hipertexto, como pueden ser archivos de imagen. Hoy en día, archivos de video, de audio, etc. Bien, y otros. Otro componente de la red es el FTP, o la red de FTP, la red del protocolo de transferencia de archivos. FireTransport protocol. Esta ya casi nadie la usa, salvo la gente que se dedica a administrar sitios o servidores para subir y bajar archivos. A veces incluso esto se hace a través de este. Se pone ahí, se codifica una ventanita en el documento de hipertexto, a través de lenguajes como JavaScript. Y permite entonces el manejo de transferencia de archivos. Es lo que hacen cuando se meten en algún sitio a bajar información. Típicamente están usando, sin darse cuenta, un sistema de transferencia de archivos. Y no estamos usando el HTTP, sino que estamos usando el FTP. Es más, esto ahorita lo que está, en este momento, flotando en el ambiente, la transferencia de archivos, de manera legal o ilegal. Hay otras, hay una red dentro de internet, que es la red, esta ya casi está extinta. Debería de protegerla a la Semarnat, porque además tiene el nombre de animalito. Gofer. Es una especie de topo. Sí, la red Gofer permitía el acceso a sitios de internet para obtener información. Fue básicamente, ha sido sustituida por la... Esto me lleva a otro tema importante. Bueno, no importa cuál sea la red, hay que poner la dirección. Y luego la referencia típica, como si fuera un libro, un artículo de revista. Es decir, el autor del documento. O la pena, hay muchísimos documentos en internet que no tienen nombre de autor. Es como si, a veces las enciclopedias no tienen el nombre del autor, a veces tienen el nombre del editor. Pero entonces se usa otra forma de citar. En este documento que les menciono, ahí está para preguntar. Cualquier tipo de documento, cómo se cita. Sea un libro sin autor definido, o sea una página web sin autor definido. Solo que a diferencia de los libros, enciclopedias o revistas, en las cuales está el año de edición, el año de reimpresión, el año de emisión de la revista, el volumen, el número. En este caso hay que poner el día y la hora en la que se consultó. ¿Por qué? A diferencia de un libro o una revista impreso en papel, o en tablilla de arcilla, lo cual, lo escrito no se puede cambiar. Ahí está.